¿Cómo se baila el zapatito de tierra caliente? ¿Cómo se baila el zapatito de tierra caliente? ¡Muy bien! Gracias. A ver, vengo para acá ustedes, se leen el zapatito de tierra caliente. ¿Cómo se baila el zapatito de tierra caliente? A ver, yo me hago la mano, yo quiero la mano. ¡A ver! ¡Suéltalo, papá! ¡Suéltalo! 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 ¡Ay, para no vale, para ver, dicen más caramelo, a mí ya me llamo, ya se dan mis curros en tu ruido. ¡Ay, para no vale, dicen más que la quiero! ¡A mí que me daño, vencí a mis curros en tu ruido, que dije que me que lo decían! ¡Si nunca has borrado, a mí no se amanecían! ¡Séltalo, papá! ¡Séltalo, papá! ¡Séltalo, papá! ¡Séltalo, papá! ¡Séltalo, papá! ¡Séltalo, papá! ¡Séltalo! ¡Séltalo, papá! ¡Séltalo, papá! ¡Séltalo! ¡Séltalo, papá! ¡Séltalo! Le digo a tu compañera y nada no vale mal, como a mi cachisco de la chaleza de tu casa. Le digo a tu compañera y nada no vale mal, le dije que te lo decía, si no fuera por la ropa a mi no se amanecía. Se me hace que sin peso, se me hace que no quiero, se me hace que tu marido no te quede como yo. ¡Una tierra y nada no vale mal! ¡Una tierra y nada no vale mal!